Ni a Borja Coveaga, guionista del programa televisivo Vaya Semanita y de la película Ocho apellidos vascos, director de Fede Etarras, se le habría ocurrido situar el domicilio social de la empresa tapadera de la mayor trama de corrupción en Euskadi en una sociedad gastronómica. Allí, Alfredo Chicho de Miguel ubicó Cataya Consulting, la asesoría para todo que fue el eje de una red de empresas desde la que otros tres dirigentes del PNV a la vez y con la colaboración de cargos institucionales de este partido lograron adjudicaciones directas por casi 16 millones de euros y dudosas comisiones de casi 800.000 euros. De Miguel, el presunto cerebro de la trama, se enfrenta a 54 años de cárcel al imputársele 21 delitos de corrupción, pero la instrucción no ha hallado pruebas que vinculen directamente al PNV con el escándalo. El Palacio de Justicia de Vitoria se estrena este lunes en una vista oral que durante al menos 100 sesiones examinará las 12 tramas que comenzaron a salir a la luz una fría mañana del mes de marzo de 2010. La detención por la hercha hincha de ocho cargos institucionales, dirigentes y afilados nacionalistas en una investigación liderada por el juez de instrucción Roberto Ramos, impulsada por el fiscal jefe Josu Izaguirre y activada por la abogada Vizcaína Inoa Alberti provocó un enorme terremoto político en Euskadi. Con Iñigo Urcullu en la presidencia del PNV, la justicia descubría un presunto chantaje para cobrar una comisión ilegal por parte de su número 2 en Álava que habría actuado junto a otros dos miembros de la dirección nacionalista en esta provincia. Las 24 grabaciones telefónicas y los correos aportados por Alberti activaron las operaciones y registros y, gracias a ello, se detectó la existencia de media decena de sociedades que lograban adjudicaciones con las administraciones controladas por el PNV por informes y asesoramientos que los acusados no han logrado después acreditar. Los 26 encausados, contra los que la Fiscalía pide 116 años de cárcel, se han mantenido firmes en la defensa de su inocencia pese a los tres informes de la Ercha Incha que no solo dan por hecho el intento de cobrar una comisión ilegal de 100.000 euros a la empresa elegida para intermediar en la compra de terrenos, el origen de la investigación, sino irregularidades que van desde adjudicaciones del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco presidido por Juan José y Barreche, cobros del 4% tras contrataciones de dos ayuntamientos nacionalistas y hasta cuantiosos pagos realizados por el Grupo Catalán Riera para recalificar terrenos en el municipio de Zambrana. Casi 600.000 euros entregados por esta promotora catalana han desaparecido en una de las ramas de este entramado con un jubilado encargado de vaciar con hasta 55 extracciones en ventanilla y otras tantas en cajeros los fondos de otra sociedad de la trama.